No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comentado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos En las calles, sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis testigos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo Y me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis testigos no los puedo contener Mis testigos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo Y me haces falta Mucha falta No sé tú Me haces falta Mucha falta No sé tú Muño No Muño No 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 Gracias por ver el video.